La Ceremonia Indígena Mixteca 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 El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. La representante de las mujeres que colaboraron en la construcción de la carretera rural, Viviana Cruz Jacinto. La agente municipal de Yucuquimi de Ocampo, representante indígena mixteco, Eloína León Vázquez. El presidente municipal de Santo Reyes, Yucuná, Sergio Francisco Amado Aja. La senadora por el estado de Oaxaca, Susana Harp. El regidor de educación del municipio de San Martín Peras, representante indígena mixteco, Braulio González Ortiz. El presidente del comité de camino, Germán Reyes Santos. El senador por el estado de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho Cue. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales, municipales, sociedad civil, comunidades indígenas, población de Santo Reyes, Yucuná, representantes de los medios de comunicación y público que nos sigue a través de las redes sociales y por internet al mundo entero. Todos y todas sean bienvenidos. Solicitamos a las autoridades del presidium, ocupen sus lugares. Procedemos con el mensaje del representante indígena mixteco y presidente municipal de Santo Reyes, Yucuná, Sergio Francisco Amado Aja. Gracias. 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 Presidente, es un gusto recibirlo en nuestro municipio de Santo Rey, Yucuná. Le damos una cordial bienvenida. Su presencia con nosotros es una muestra de su compromiso con los pueblos indígenas de la Mixteca Baja. Ciudadano Presidente, le informamos que las autoridades comunitarias, agrarias y municipales de los pueblos y comunidades de la Mixteca Baja, nos reunimos el día jueves 16 de enero en el Centro Coordinador del INPI, en Silacayopa, donde analizamos los problemas regionales y propusimos posibles soluciones de las que queremos ser parte. A nombre del municipio, quiero agradecerle que nos haya apoyado con el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales en el cual fuimos beneficiados. Gracias a esto, contamos con un camino pavimentado. Es nuestra reunión, mencionamos la necesidad de continuar trabajando en las carreteras y conecten los principales municipios. Siendo urgente la rehabilitación de la ruta Guajuapan-Justahuaca y la ruta Guajuapan-Atamazóla, la pavimentación de tramo San Lorenzo a Santiago Yucuciachi y el tramo de Tlatpancingo a San Martín Peras. También se requiere la pavimentación de caminos de las agencias, las cabeceras municipales. En el tema del agua, nuestra región tiene problemas de escasez en diversas temporadas del año. En nuestra región sí llueve, sin embargo se requiere la construcción de bordos, represas, ollas, captación y construcción de líneas de conducción para el aprovechamiento del agua de lluvia. Mediante un trabajo coordinado de la Conagua con las comunidades, también requiere la colocación de panes solares para el bombeo. Es forzoso, se estabilice la energía eléctrica mejorando la infraestructura por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ya que actualmente no se da abasto, es frecuente se vaya la luz. Es importante se aplie la electrificación en los municipios de Santiago Chazumba, San Simón, Zahuatlán y San Juan Reyes, por mencionar algunos. En tema de salud, señor presidente, es importante la construcción de dos hospitales en los municipios de Coicoyán, de Las Flores y Mariscala. Se concluye el hospital de Santiago Chazumba, la construcción de clínicas rurales que dependa del IMSS, que tenga equipo médico y enfermeras de base, mediante material de curación y ambulancia. Pedimos que los médicos nos atiendan de forma respetuosa y no con malos tratos en los hospitales. Pedimos que se reconozca la medicina tradicional indígena. En educación, las escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria, les falta mucho material. Por ello, agradecemos y reconocemos la creación del programa, la escuela es nuestra y que nos ha beneficiado de manera directa a algunas comunidades y solicitamos que pueda ampliar a toda la región, ojalá también se pueda ampliar el presupuesto del programa para concluir nuestras obras, ya que las necesidades son muchas, pues han sido muchos años sin apoyo. El manejo directo de este programa nos fortalece como comunidades y que somos responsables directos del manejo de recursos y se aplica en los que realmente es necesario en las escuelas. La mayor parte de la región no tienen escuelas nivel bachillerato y solicitamos que construya. Es importante también que las escuelas tengan internet y computadora en beneficio de nuestros jóvenes. Hay niños y jóvenes que llegan a estudiar a las cabeceras municipales. Es necesario, se construya albergues y cocinas que den alimentación y hospedaje a todos los niveles educativos. A LIMPI le pedimos su apoyo para que nos ayude especialmente con esta solicitud. Para el fortalecimiento del uso de nuestras lenguas, es importante que la C asigne profesores bilingües de nuestra comunidad que tenga compromiso cultural y social, se imparta materias sobre nuestra cultura, historia, haga uso de la lengua en las escuelas. En relación a nuestros territorios y recursos naturales, se requiere que cada una de las comunidades tenga certeza sobre sus colitancias, por lo que es necesario que la Procuraduría Agraria atiende las peticiones entregadas y se resuelvan. Nos hemos dado cuenta que hemos afectado el medio ambiente. Se necesita buscar una solución real a la contaminación del río Mixteco y la presa Yosucuta. Se hace necesario fomentar el tratamiento de la basura, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, impulsar la introducción de baños con biodigestores. Con ellos se recuperará el beneficio directo para 10 comunidades. La presa recuperará su atractivo turístico y producción pesquera, fortaleciendo así nuestra economía para ellos. Señor presidente, pedimos su apoyo para que pueda indicar a las dependencias correspondientes, nos apoye en la recuperación de nuestros ríos. También requerimos que los pueblos y comunidades de esta región sean dueños de sus recursos minerales como grava, arena, piedra y agua. Solicitamos, se impulsen los programas de conservación de suelos y reforestación con plantas de la región como la palma. Señor presidente, nuestra región produce maíz y frijol para nuestro consumo. Le informamos que en el año recién se ha iniciado la comercialización de pitaya, fruta milenaria de nuestra región y cada año se hace la feria de la pitaya. También se produce durazno, chilacayota, calabaza, nopal, palma, con la que se hace petates, sombreros, bolsas, artesanías. También se produce pulque y mezcal. Los hermanos migrantes que han regresado a sus comunidades han iniciado el cultivo de nuevos productos como la zarzamora y la fresa. Con esto queremos comunicar que somos un pueblo dispuesto a participar en el desarrollo de nuestra región y el país. Consideramos muy importante que los recursos federales y estatales lleguen directamente a las agencias, sin pasar por los municipios. Somos comunidades que aportamos, no sólo estamos esperando que nos lleguen los recursos. El mejor ejemplo es el de los caminos, donde comunicar comunidades nos organizamos y damos tequios. Es por esta razón, señor presidente y estimados legisladores, que les pedimos su apoyo para pronunciar en contra de la iniciativa que modifica la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, ya que nos afectaría directamente porque establece que las agencias no podrán ejercer directamente sus recursos. Por todo ello, señor presidente, a estos planteamientos generales agregamos las peticiones específicas de las agencias. En este momento pido a la hermana Eloida León Vázquez y al hermano Braulio González Ortiz haga entrega de los diversos planteamientos y peticiones que emanaron a la Asamblea Regional de Autoridades. Señor presidente, gracias por reconocernos como pueblo con capacidad de ejecutar directamente el recurso que nos ha otorgado. Tener el mando para decidir sobre nuestro desarrollo nos da esperanza de continuar con nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres, nuestra cultura. Por ello, sentimos respetados por su gobierno. Por último, señor presidente, le manifestamos nuestro respaldo y compromiso de apoyar esta cuarta transformación que usted encabeza. Muchas gracias por estar con nosotros, señor presidente. Buenos días. Muy bien. A continuación, palabras del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes. Gracias. 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 Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Gracias. Quiero, en primer término, agradecer la distinguida presencia de cada uno de ustedes, a ustedes, señores autoridades municipales, hombres y mujeres que han sido electos por sus asambleas para encabezar el trabajo en cada uno de sus municipios y en cada una de sus comunidades. Gracias. También quiero agradecer a las personas que hoy nos han hecho esta ceremonia tradicional en la que se ha pedido que nos bendiga la Madre Naturaleza y que nos dé sabiduría a todas y a todos en la delicada tarea de gobernar a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Y también quiero agradecer al coro infantil de la Escuela Primaria Bilingüe, Fray Pedro de Gante, de Barrio Juárez, del municipio de Yuquiquim y de Ocampo, quienes en un rato más habrán de entonar nuestro himno nacional en la lengua mixteca. De modo que a todos ustedes, hermanas y hermanos, le damos muchas gracias por acudir a este importante encuentro con nuestro señor Presidente de la República. Y una cuestión que quisiera yo destacar es que según los datos estadísticos del INEGI, del Coneval, de la CONAPO, ellos afirman que estamos aquí en el municipio más pobre de Oaxaca y en el municipio más pobre de todo el país. Hoy, justamente, queremos desde aquí, desde Yucuná, escribir una nueva historia para dejar atrás la pobreza y la marginación en la que han permanecido durante mucho tiempo nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y por eso es tan importante que el día de hoy se haya inaugurado este camino de concreto que conduce a esta cabecera municipal. Por eso, a ustedes, señoras y señores de esta localidad, les damos nuestro más profundo agradecimiento por toda su labor. Y también, algo que quisiera destacar es este trabajo que se está realizando en este municipio con el dinero que nuestro señor Presidente de la República entregó directamente a esta cabecera municipal, producto de las subastas que ha realizado el Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado. Aquí, señor Presidente, justamente aquí en las laderas de este cerro se está construyendo el bachillerato de esta comunidad, justamente con los recursos provenientes del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Y sobre esta base, hermanas y hermanos, yo quiero decirles que con la coordinación, el trabajo coordinado entre los gobiernos municipales, el gobierno del Estado y desde luego el gobierno de la República, vamos a trabajar para resolver cada uno de los planteamientos y desafíos que hoy han sido planteados por nuestras autoridades municipales y que han sido debidamente consensados en la Asamblea Regional que han tenido en días previos a este importante encuentro. Y es fundamental, hermanas y hermanos, que podamos seguir participando en la construcción de la Cuarta Transformación de nuestro país, así como lo hicieron nuestros antepasados. Y aquí quisiera recordar a Remigio Sarabia, al indio de Nuyó, que rompió el cerco de Guajuapan y que gracias a sus conocimientos de la naturaleza, pudo evadir. Ayer recordaba que el 22 de diciembre de 2018, en San Juan Evangelista Analco, en la Serra de Juárez, el ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, dio inicio al cumplimiento de una promesa de campaña, de su viejo sueño, sueño también de millones de mexicanos, de comunicar todas las cabeceras municipales que no cuentan con camino pavimentado, de reparar, dijimos entonces, una deuda ancestral de nuestra nación con las comunidades indígenas, con los mexicanos más necesitados, con los menos favorecidos, con quienes han permanecido excluidos por siglos, entre otras cosas, de los beneficios de la comunicación. Para terminar en este sexenio, con esa ominosa discriminación, invitando a los habitantes de las comunidades a atender, a construir con sus propias manos, sus propios caminos. Entregó entonces a 45 autoridades de usos y costumbres, los primeros cheques para iniciar las obras de este hermoso programa prioritario de su gobierno. Hoy el presidente, como ofreció entonces, viene a Santo Reyes, Yucuná, como ayer lo hizo en San Antonio Sinicá, que autorizó al presidente en 2019 y que ya iniciaron su labor. Y a ratificar también que durante su administración quedarán comunicados, como lo dijo el señor presidente hace un momento al cortar el lazo de inauguración de este camino, todas las cabeceras municipales del país con caminos pavimentados. La experiencia de este año, decía yo ayer, de trabajo intenso, ha sido extraordinaria. No sólo con el objetivo de comunicar poblaciones hasta hoy excluidas, sino con el efecto múltiple que perseguía el presidente. Crear fuentes de trabajo permanentes en cada región, arraigar a los pobladores de la misma para que no tengan que buscar un jornal en otro lado y así mantener y consolidar los lazos familiares y las redes comunitarias regionales. El programa ha sido emocionante. Sus manos, como mencionamos, están dibujando con amor a su tierra el nuevo mapa de México, con caminos nutricios, caminos de comunicación, sí, pero sobre todo caminos de identidad y de orgullo, de confirmación de lo que ustedes son y de cómo son. Caminos hechos, bien hechos y libres de corrupción. Vamos todavía a tener, como decía hace un momento el presidente, el director general del INPI, algunos recursos que el presidente ha pedido que se le quite a quienes lo han robado y se entreguen al pueblo. Esto también será cuestión de lo pasado. En este gobierno ya no habrá un solo centavo que los funcionarios del gobierno le roben al pueblo. Son caminos hechos, bien hechos y libres de corrupción, caminos construidos con manos firmes, con emoción, con talento y con la conciencia de que son obras que permitirán a sus hijos y a sus nietos. Y como ustedes vieron los caminos a los hijos y a los nietos de sus nietos, crecer en mejores condiciones, al acercarles la escuela, la clínica, el mercado, el trabajo, los bienes, los servicios, traerles en suma bienestar. Amigas y amigos, ayer le decía yo en la reunión que tuvimos en la Mixtec Alta al señor presidente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con sus instrucciones, ha dado el apoyo técnico, la capacitación y la verificación de calidad de los caminos a quienes con su esfuerzo, su voluntad y su pasión las ejecutan y entrega los recursos económicos necesarios directamente a las autoridades elegidas democráticamente por ustedes, quienes administran y suberpinzan la construcción. Y le expresaba al señor presidente que la experiencia ha sido inmejorable. Cuando él nos indicaba que había que hacerlo así, que ustedes los consumieran y los administraran, porque esas autoridades nos decían son las personas más honestas del mundo y quienes van a hacer los caminos son los mejores trabajadores de la construcción que existen, sabía, por su recorrido permanente por la historia y el territorio de México, que hoy confirmaríamos punto por punto lo que él nos indicaba. Muchas personas, tenemos testimonios diversos, han confirmado igualmente con júbilo el propósito del presidente de que este programa les permita mantenerse en su casa, con los suyos, sin necesidad de abandonarlos para buscar el pan en otro lado. Esto es particularmente importante en Oaxaca y especialmente importante decirlo aquí, como lo ha señalado el presidente, el director general del INPI, porque en Oaxaca están 20 de los 26 municipios con muy alto grado de marginación y muy alto grado de intensidad migratoria en el país y de esos 20 ustedes son el número uno. Hoy, un contingente de más de 30 mil mujeres y hombres de estos lares hacen realidad el sueño del presidente y el de todos ustedes, con bellos caminos construidos con amor y con arte, como hemos visto hoy. Caminos resultados de una grata comunión de la ética y la estética de hacer el bien y del bien hacer. Ejemplo válido para todos quienes colaboramos para la Cuarta Transformación que el presidente López Obrador encabeza. Este esfuerzo comunitario y esta solidaridad características de los pobladores de estas tierras ha permitido ya hoy la construcción de 778 kilómetros. En esa misma forma, en el sexenio del presidente, con la participación generosa de casi 200 mil mujeres y hombres, quedarán operando cerca de 6 mil kilómetros de caminos que se construirán con una inversión de más de 14 mil millones de pesos, lo que apoyará el crecimiento de la economía regional. Un programa extraordinario que hoy cosecha sus primeros frutos que alimentarán a estos pueblos hasta ayer olvidados. Y le expresaba que gratamente que en esta gira concurren en una de estas afortunadas coincidencias, sitios y filosofía. Me explico. Nuxiño, el municipio que visitaremos esta tarde, esa palabra mixteca que significa pueblo en acción, Tepantlali, donde estaremos mañana, quiere decir en MIG, donde se juntan las ideas. Pueblo en acción, donde se juntan las ideas. Esa es la síntesis del programa de caminos de mano de obra. En nombre de quienes colaboramos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y emocionadamente en lo personal, muchas gracias a todos y a todas ustedes, nuevos camineros de mano de obra por su esfuerzo y por su ejemplo. Muchas gracias a ustedes, señor presidente, por permitirnos participar en este hermoso proyecto transformador. Muy bien, procedemos con las palabras del gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Hinojosa. señor presidente, sea usted bienvenido por segundo día en este arranque de año a Oaxaca. pero no es una visita común y corriente, es una visita que manda un mensaje claro y contundente en una semana de grandes éxitos de su administración y de México. porque en esta semana podemos ver esos dos Méxicos en los cuales convivimos durante muchos años. Ese en donde hay que felicitarlo por la firma ya del Tratado de Libre Comercio por el Senado de Estados Unidos y que significa esa gran plataforma de desarrollo económico pero que hay que decirlo claro sólo ha beneficiado a ciertos sectores del país. Hoy aquí en Santos Reyes yucuná en este municipio que se ha señalado como el más marginado del país usted manda el otro mensaje que en México no puede haber mexicanos de primera y de segunda que todos tenemos que caminar parejo y parejo significa no venir a prometer con palabras no es novedad que había un México olvidado lo que es novedad es que hoy aquí en Santos Reyes yucuná esté un presidente de la república inaugurando obras 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 como caminos porque este camino de siete kilómetros representa la posibilidad de llegar a un centro de salud o no llegar este camino de siete kilómetros representa la posibilidad de poder llegar a un mercado y comerciar o generar el comercio que se necesita de los productos que puede generar este municipio y esta región este camino significa que también ese cheque de más de 12 millones de pesos presidente permita que se construya ese telebachillerato que significa la posibilidad de que las niñas y niños de Santos Reyes yucuná puedan alcanzar sus sueños estos caminos serán recordados en Oaxaca y en México como los caminos de la esperanza ahora también serán recordados como los caminos de la realidad gracias señor presidente le reiteramos que vamos de la mano en esa transformación porque hoy ya en Oaxaca se refleja ese crecimiento el año pasado Oaxaca creció al 4.7% y fue el tercer estado que más empleo generó en el país por supuesto comparado con Oaxaca que viva Oaxaca y que vivan nuestros pueblos originarios muchas gracias damas caballeros escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador amigas amigos de Yucuná de comunidades de pueblos de municipios de esta región de la Mixteca de Oaxaca me da mucho gusto estar con ustedes regresar a Yucuná porque ya había visitado este municipio como tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de Oaxaca los 570 municipios del Estado de Oaxaca y todos los municipios de México y los he visitado más de una vez y lo voy a seguir haciendo porque ya tengo definida una mecánica de trabajo estoy de lunes a viernes en Palacio Nacional en la Ciudad de México y luego de la conferencia de prensa de la mañana del viernes salgo de gira los fines de semana viernes sábado y domingo estoy recorriendo los pueblos de México y vengo a informarles que vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo porque por eso es el cambio la transformación no tendría caso luchar tanto para llegar al gobierno y hacer y hacer lo mismo que se hacía antes dedicarse nada más a sacar provecho de la presidencia o del cargo que se represente o se ostente no tiene sentido eso la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena tenemos que trascender tenemos que hacer historia y para eso es el apoyo al pueblo el amor al prójimo el que no le demos la espalda al que sufre que no dejemos atrás al que necesita que le tendamos la mano para que se empareje con nosotros y caminemos todos juntos por eso vengo a decirles que vamos a seguir cumpliendo todos los compromisos que no vamos a fallarles que estamos gobernando para para todos atendiendo a todos respetando a todos pero se le está dando preferencia a la gente humilde porque por el bien de todos primero los pobres por eso estoy aquí se atiende a todos les aseguro que los programas de bienestar están llegando a la mitad de los hogares de México cuando menos un programa le está llegando a la mitad de los hogares de todo el país pero en el caso de las comunidades indígenas y de las comunidades pobres marginadas ya estamos en el 98% ya nos falta un 2% para llegar a todos los hogares de las comunidades indígenas de México esto lo puedo probar porque ese es el propósito que el presupuesto se oriente de manera especial de manera preferente atender a los más necesitados a los olvidados a los marginados a los pobres por eso estoy aquí con ustedes para decirles todo lo que podamos hacer por ustedes lo vamos a llevar a cabo para atender la pobreza para atender la marginación no hay límite presupuestal todo lo que se necesite se va a poder utilizar de presupuesto de dinero para atender a los pobres para atender a los necesitados y olvidados de México esa es la característica de nuestro gobierno la característica principal aquí quiero quiero decirles que además de los programas generales de bienestar el apoyo a los adultos mayores que está llegando a todos no sólo a comunidades indígenas son ocho millones de adultos mayores del país del campo y de la ciudad que están recibiendo este apoyo y ya no los mil ciento sesenta pesos sino el año pasado dos mil quinientos cincuenta y ahora va a aumentar porque se va a compensar lo que se tuvo de inflación van a recibir más ahora los adultos mayores un poquito más poquito porque es bendito pero siempre va a ir aumentando lo mismo todos los niños niñas de comunidades de aquí de la mixteca que tengan discapacidad su beca que se sepa tienen derecho a una beca igual que los adultos mayores todos los niños niñas con discapacidad van a recibir estas becas lo mismo va a continuar el programa de becas para preescolar primaria secundaria preparatoria y nivel superior todos van a tener su beca los estudiantes de familias de escasos recursos económicos también los jóvenes que no tienen empleo y no están estudiando están siendo contratados para que trabajen de aprendices en talleres en empresas en actividades productivas y se les está pagando un sueldo mientras se van capacitando para el trabajo tres mil seiscientos pesos mensuales y ahora también va a aumentar porque como ya aumentó el salario mínimo los tres mil seiscientos antes eran más que un salario mínimo era un salario mínimo y medio pero ahora que llegamos también esto yo creo que ustedes ya lo saben en trece meses han habido dos aumentos al salario mínimo el primer aumento el año pasado dieciséis por ciento y ahora este año el aumento al salario mínimo veinte por ciento porque no se aumentaba el salario ahora los aumentos que hemos dado al salario mínimo no se daban desde hace cuarenta años porque queremos recuperar el poder de compra el poder adquisitivo del salario que alcance el salario para satisfacer las necesidades básicas de la gente como ya se nos quedaron los tres mil seiscientos pesos mensuales para los jóvenes abajo del salario mínimo y el salario mínimo ahora es de tres mil setecientos setenta pesos ahora va a aumentar se les va a compensar para que los novecientos mil jóvenes que hay ya trabajando en este programa que se llama jóvenes construyendo el futuro ganen cuando menos su salario mínimo mientras están de aprendices vamos a seguir apoyando en el campo vamos a seguir apoyando en la educación ya aprovecho para decirles como aquí lo expresó el presidente municipal que todas las escuelas van a tener su presupuesto ya no va a llegar el presupuesto de las escuelas por instancias del gobierno federal o estatal como muy bien lo dijo el presidente municipal de yuguná ya no va a haber intermediarios ni de la llamada sociedad civil ni del gobierno ya queremos que llegue todo el apoyo de manera directa personalizada que el adulto mayor tenga su tarjeta y el cobre lo que le corresponda que no pase ese dinero por organizaciones ni por dependencias porque así no llega completo o llega con moche con piquete de ojo y ahora todo va a ser directo lo mismo en el caso de las escuelas se va a entregar a cada sociedad de padres familia lo que le corresponde cada año escolar si es una escuela pequeña de 5 a 50 alumnos escuela que le llaman multigrado donde hay una maestra o dos esa escuela recibe 150 mil pesos la sociedad de padres familia recibe ese recurso ese recurso y ya en la asamblea los padres de familia deciden qué hacer con ese dinero para arreglar la escuela cada año van a tener ese presupuesto si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos les corresponden 200 mil pesos si tienen de 150 alumnos en adelante les corresponden 500 mil se va a entregar este recurso a cada sociedad de padres de familia hay 170 mil escuelas en todo el país incluye preescolar primaria y secundaria de esas 170 mil un poco más de 10 mil están aquí en Oaxaca y ya empezamos aquí a entregar apoyos para 4 mil de las 10 mil de Oaxaca es decir llevamos como el 40% pero no va a parar este programa yo espero que el 75% de las escuelas de Oaxaca tengan este año ya su presupuesto establecido anual para todo el sexenio autorizado para todo el sexenio y el 25% faltante va a quedar resuelto en el 21 y va a quedar el 100% de todas las escuelas como en todo estamos empezando con las más pequeñas donde hay más pobreza ahí es donde estamos iniciando esa es la que van a quedar este año y van a quedar ese 25% pendiente que la mayoría va a ser de las ciudades pero en el medio rural de Oaxaca este año queda totalmente aplicado ya establecido ese programa en el caso de salud lo mismo ya empezamos un programa para garantizar el derecho del pueblo a la salud atención médica de calidad y medicamentos gratuitos ya no hay el llamado seguro popular que eso ni era seguro ni era popular ahora estamos ya estableciendo un nuevo sistema de salud pública gratuita no hay que apuntarse con cualquier identificación es más sin identificación si somos mexicanos ya lo establece la constitución en el artículo cuarto el derecho del pueblo a la salud se va a un centro de salud a un hospital y tienen que ser atendidos y nada de cobro de las llamadas cuotas de recuperación nada gratuito y también se termina eso de que se entregan las medicinas pero solo las del llamado cuadro básico no que cuadro básico ni que nada todas las medicinas que se necesiten los análisis los estudios las intervenciones quirúrgicas todo gratuito ese es el ideal que vamos a convertir en realidad el derecho a la salud de nuestro pueblo quiero también comentarles que tenemos que impulsar mucho la creación de empleos para atemperar para reducir el fenómeno migratorio que el mexicano que se quiera ir a buscarse la vida a otras partes lo haga hasta por gusto pero no por necesidad que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas ese es el ideal también que tenemos por eso lo de la construcción de este camino porque no solo es hacer el camino y hacerlo bien y hacerlo con ustedes sino también entre otras cosas que haya trabajo que haya empleo para que no haya necesidad de emigrar los que trabajaron en este camino tuvieron sus ingresos ahora tenemos que buscar que siga habiendo trabajo en Yucuná como lo vamos a hacer yo les propongo que también se aplique aquí en Yucuná el programa Sembrando Vida en qué consiste ese programa que ya lo estamos aplicando en otros estados consiste en que se da un apoyo se paga un jornal al campesino dueño de la tierra sea comunero sea ejidatario sea pequeño propietario se le está dando un jornal cinco mil pesos ahora mensuales para que siembre su propia parcela que cultive su tierra que cultivan pues lo que se da en cada región si aquí se da la palma para tejer sombrero para tejer petate eso si hay que reforestar para que se tenga bosque se tengan árboles eh maderables y además se mejora el medio ambiente y que llueva más entonces pues eso ese programa va a entrar aquí en Yucuná todos los que quieran van a tener ese trabajo seguro no es empleo temporal es permanente va a empezar el programa y hasta que termine el gobierno a lo mejor el nuevo gobierno lo continúa pero yo garantizo hasta el 2024 porque también ya no puedo eh ofrecer más allá del 2024 porque no va a haber reelección sufragio efectivo no reelección yo termino en el 24 y entrego la presidencia pero tenemos este tiempo imagínense si empezamos a trabajar desde ahora a sembrar la palma maíz del frijol si donde se pueda se pueda se siembre café los árboles maderables lo que se da en cada región ahí va a haber trabajo eso lo vamos a aplicar pero no solo aquí en Yucuná porque hay celos y hay sentimientos me dicen y por qué no este fue a mi municipio pues yo quisiera estar en todos pero si son 570 imagínense me me lleva tiempo y eso Oaxaca y en el país son cerca de 2.500 y me da mucho gusto porque todos quisieran que yo los visitara pero pues no tengo tanto tiempo nos reunimos aquí nos reunimos aquí vienen de otros pueblos ya escuchan porque no es nada más para un municipio es para todos son políticas que se van a aplicar en todos los pueblos nada más que aquí tengo la oportunidad de informarlo de manera directa también los que tienen posibilidad de tener su radio de tener su antena para ver televisión los que tienen posibilidad en casos de que haya internet les digo también aquí aprovechando sobre esto que es tan importante la comunicación y un compromiso que estoy haciendo es que va a haber internet para todos en este gobierno ya estamos trabajando en eso en las escuelas en los centros de salud en las plazas públicas gratuito el internet en todos los pueblos de México ya se creó una empresa pública para eso se utilizan las líneas de la Comisión Federal de Electricidad y por ahí va un cable una fibra óptica y ahí va a ir la señal del internet ya tenemos un presupuesto autorizado de 10 mil millones de pesos y este año se van a ejercer 3 mil nos van a llevar 3 años tener el internet en todas las comunidades ¿saben cuántas comunidades? 220 mil comunidades de México van a tener internet ese es un compromiso el otro compromiso también el otro compromiso es que vamos a acercar la entrega de los recursos a las comunidades porque ahora tienen que ir a Guajuapan o tienen que ir muy lejos a cobrar sus apoyos los adultos mayores discapacitados becarios los campesinos pues ahora van a crearse dos mil setecientas sucursales del banco de bienestar y en cada cabecera municipal va a haber una sucursal del banco de bienestar para que lleguen los recursos hasta las comunidades bueno les comentaba de que ustedes van a estar informándose porque el que no tiene la radio tiene la antena de la televisión o todavía algunos periódicos y va a haber internet y así vamos a estar pendientes todos de que los programas se lleven a la práctica que se cumpla todo me tienen que ayudar como lo he venido diciendo a empujar el elefante reumático y mañoso que a veces es el gobierno me van a ayudar a empujar el elefante es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo esa es la democracia esto no es un elefante aquí sería más que nada un toro viejo echado reumático y mañoso pero va a caminar el toro viejo tenemos por eso que seguir adelante me da mucho gusto que se haya decidido aquí en Yucuná fíjense las cosas y fue casualidad que se decidió que una subasta de las que se están haciendo porque ya no hay lujos en el gobierno se están vendiendo aviones los helicópteros ya está prohibido andar en avión en helicóptero ahora es a ras de tierra todos los servidores públicos estamos vendiendo 72 aviones y helicópteros estamos vendiendo el avión el avión presidencial lujosísimo me da hasta pena pues hablar aquí que hay tanta pobreza de las extravagancias de los lujos de ese avión que no debieron comprarlo nada más que tenían una mentalidad faraónica los que gobernaban el país se les olvidó de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces ya estamos acabando con todo eso pero no sólo es deshacerse de esas extravagancias sino ahorrar me da mucho gusto que por ejemplo las camionetas que tenía el Estado Mayor Presidencial blindadas se vendieron y el dinero pues vino acá y a otras comunidades a Yucunay y a otras comunidades se vendieron sí camionetas que tenían los del Estado Mayor blindadas ¿saben cuántos cuidaban al presidente? 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial y actuaban con prepotencia no dejaban que se acercara la gente si venía aquí el presidente pues tenía que llegar en helicóptero por tierra no y antes tomaban los del Estado Mayor Yucunay y ponían cercos ¿cuándo se va a enterar el presidente de cómo están los caminos y vienen helicópteros? nunca bueno ya no hay Estado Mayor Presidencial los 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial pasaron a la Secretaría de la Defensa a la Guardia Nacional para cuidar al pueblo al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer pero todo eso son ahorros entonces entre otras cosas se vendieron estas camionetas que tenían los del Estado Mayor blindadas muy cómodas lujosas y se entregó aquí el recurso nos están viendo en otras partes del país y a lo mejor hasta en Estados Unidos nuestros paisanos que les mandamos un saludo desde la Mixteca todos los que trabajan allá que se fueron por necesidad y que están ayudando mucho porque están enviando sus remesas a sus familiares ¿saben cuánto llegó el año pasado de las remesas? 36 mil millones de dólares es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país un aplauso a los migrantes bueno nos están viendo y es importante que sepan que ya se creó un instituto que se llama instituto para devolverle al pueblo lo robado así se llama no querían los legisladores no todos pero algunos se resistían y no querían que se les pusiera ese nombre y yo mandé la iniciativa de reforma al Congreso y no querían aprobarla decían bueno la aprobamos pero no queremos ese nombre queremos que se llame instituto para recuperar bienes que pasaron a otras manos no le digo así no lo quiero quiero que se llame instituto para devolverle al pueblo lo robado y así se aprobó y aquí está precisamente el director de ese instituto Ricardo Rodríguez Vargas a ver Ricardo que se está devolviendo las residencias de delincuentes comunes y de cuello blanco de políticos corruptos que se confiscan y se subastan en los pinos ahí se hacen las subastas quien da más y ese dinero es el que se le entrega al pueblo camionetas vehículos de lujo ranchos aviones helicópteros a los dólares que se decomisan las alhajas relojes finísimos que se mandan a hacer especial los que se dedican a la delincuencia todo eso se está subastando y lo que se obtiene se le regresa a la gente entonces yucuna recibió de esos recursos creo que como 12 millones de pesos para hacer su escuela su tele bachillerato esto lo informo para que los que van a la subasta los pinos cuando se hace un remate de joyas o de bienes que sepan que si compran están ayudando también a los pueblos que lo necesitan ese es el mensaje y vamos a seguir apoyando en el caso del bachillerato becas para todos los que estudien garantizadas sus becas y vamos a seguir apoyando en los caminos les felicito a los que construyeron este camino bien hecho un grosor de el pavimento de el concreto cuando se va a destruir este camino no no es lo mismo que antes que llegaban las compañías constructoras ponían una capita de asfalto nada más pintaban el camino ya con el agua con las lluvias volvía a ser de terracería se llevaban el dinero y no había beneficios ahora es distinto este es el cambio esta es la transformación quiero agradecerle primero a ustedes al pueblo que lo hicieron con sus manos con su trabajo las mujeres los hombres que están trabajando en estas obras agradecerle también al secretario de comunicaciones y transporte del gobierno federal el ingeniero Jiménez Espriu Javier Jiménez Espriu a los técnicos que están ayudando dando asesoría no hace falta tanta asesoría porque saben que cuando tomamos esta decisión aquí lo mencionó el ingeniero Jiménez Espriu y desde antes cuando yo recorrí estos pueblos me acuerdo bueno los he visitado varias veces pero cuando visité todos los municipios fue como hace 10 años y estaba la demanda de caminos y les decía bueno ¿por qué no les entregan el apoyo a ustedes y ustedes hacen el camino? no porque nos dicen que no tenemos capacidad técnica ¡ah! ¿cómo que no tienen capacidad técnica? si los antiguos mixtecos y los antiguos oaxaqueños sus antepasados hicieron Montealbán hicieron Mitla ¿cómo que no tienen capacidad técnica si los mixtecos son los mejores trabajadores de la construcción del mundo? en Nueva York y en todos lados todas partes se pelean por tener mano de obra mixteca para la construcción ¿cómo no van a hacer un camino? además es el camino de su pueblo entonces aquí se está demostrando que sí se puede y que están bien hechas las obras y que dieron los beneficios para ustedes por eso agradezco de todas maneras la asesoría de la Secretaría de Comunicaciones de los técnicos porque está bien el pavimento es bueno el grosor de el concreto ya están bien las alcantarillas el drenaje que eso es muy importante está bien hecho el camino hay unos caminos este está bellísimo pero hay otros también no es este para despertar celos o sentimientos hay unos que la piedra de en medio está escogida de acuerdo al tamaño por el trabajo de las mujeres que las mujeres escogen bien la piedra las colocan bien porque la mujer es más sensible más fina tiene más sentido de la belleza que el hombre saben que hay caminos en Oaxaca y aprovecho porque no nos alcanza este fin de semana inauguramos cinco pero ya están terminados veinticinco y no vamos a poder inaugurarlos todos pero bueno los damos por inaugurados todos desde Yucunay y desde estos pueblos pero hay unos que están hasta pintados son obras de arte lo que hicieron es algo extraordinario entonces agradecerle mucho a la Secretaría de Comunicación y Transporte y agradecerle también mucho al gobernador de Oaxaca porque estamos trabajando de manera coordinada miren podemos tener diferencias además hay que tener diferencias porque la vida sería muy aburrida si todos pensáramos de la misma manera tenemos que pensar de manera distinta no puede haber pensamiento único tiene que haber diversidad tiene que haber pluralidad hasta en la familia ya saben ustedes cómo son nuestros hijos uno de una manera otro de otra manera ¿no es así? entonces tiene que haber eso esa es la vida y en lo público esa es la democracia es pluralidad en la dictadura solo hay una manera de pensar y solo se puede protestar con los dientes apretados en la democracia no somos libres bueno en esa diversidad en esa pluralidad tenemos que unirnos para cosas buenas que valgan la pena y tenemos que unirnos cuando se trata de gobernar para el pueblo la patria es primero tenemos por eso que unirnos ya cuando vengan las elecciones pues entonces sí que cada quien agarre su partido y si se quieren pelear pues hay que pelearse pero si no hay elecciones hay que buscar la unidad y aquí aprovecho ya estoy terminando pero no quiero dejar pasar la oportunidad para desearle a los que fueron electos ahora en usos y costumbres para presidentes municipales que se porten bien porque son un ejemplo los gobiernos municipales de Oaxaca de usos y costumbres sobre todo por su honestidad la organización social de las comunidades el tequio la ayuda mutua es un ejemplo Oaxaca Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo por eso hay que dar siempre el buen ejemplo y tiene que partir del comportamiento de la autoridad decía el presidente Juárez el mejor presidente que ha habido en la historia de México de Oaxaca decía el recto proceder de la autoridad eso es lo que da la fortaleza se tiene fortaleza política si hay fortaleza moral si hay integridad si hay honestidad ese es mi mensaje para que sigan siendo un ejemplo los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca muchísimas gracias amigas y amigos que vivan las comunidades los pueblos originarios de Oaxaca que viva que viva la mixteca que viva Oaxaca viva México viva México viva México go solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano interpretado por el coro infantil de la escuela primaria bilingüe fray Pedro de Gante de barrio Juárez municipio de Yucuquimi de Ocampo de Yucuquimi Katana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!